Bueno, vamos con lo de la mezcla estequiométrica. Tranquilo que no es nada de complicadas fórmulas químicas ni números. Por un lado tenemos una representación de la gasolina, una molécula de octano, y por el otro aire de la atmósfera terrestre, principalmente oxígeno y nitrógeno. Ahora mismo estamos viendo una bola por cada 1%, pero si queremos una representación del contenido más fiel, debemos tener en cuenta que cada átomo de oxígeno pesa un 14% más que el nitrógeno. Así pues, en lugar de 21, con 18 átomos tendríamos una información visual de la proporción atómica más acertada. El argón por su parte pesa incluso más y no influirá en esta explicación, así que no vamos a necesitar ni un átomo. Todavía podemos acercarnos un poquito más al modelo real si comprendemos que el nitrógeno y el oxígeno tienen tendencia a emparejarse con los suyos, formando los llamados oxígeno molecular y nitrógeno molecular. Ok, así que todos de dos en dos. En el aire puede haber algún átomo suelto o de forma temporal, pero lo más frecuente es que estén así. El hidrocarburo por su parte es hidrógeno y carbono, vale. Ya hemos visto cómo reaccionaban para hacer nuevos compuestos y generar energía, pero no habíamos atendido a sus proporciones. Así que veamos eso ahora. Las mezclas en este caso las debemos hacer por peso, ya que al trabajar con gases su volumen es muy variable y nos obligaría a tener en cuenta también la presión. Y lo que es mejor, usar el peso nos permite contar directamente cuántos átomos tenemos y así sumar el peso total de las moléculas. Mira, el octano tiene 8 carbonos que pesan 12 y 18 hidrógenos que pesan 1, en total 114. Ahora también conocemos el peso del oxígeno y del hidrógeno, 16 y 14 respectivamente, y su proporción será que por cada átomo de oxígeno tenemos 4,3 de hidrógeno, como el aire normal. Perfecto. Con esto ya podemos componer un escenario inicial. Sabemos que se mete mucha más aire que gasolina, pero hagámonos los tontos y empecemos con el doble de aire que de gasolina. No te voy a liar demasiado, lo más simple que podemos elegir es un octano, 3 átomos de oxígeno y 13 nitrógenos, que nos van a dar igual, pero ahí están haciendo peso. Entonces este octano pesa la mitad que todos los demás elementos juntos, y podemos imaginarnos las posibles reacciones. Buscamos combinar oxígeno con cualquier cosa del hidrocarburo, preferiblemente hidrógeno, así que en un momento vemos cómo nos hemos quedado sin comburente porque eran solo 3. Si metemos el doble de aire, ahora ya podemos componer el oxígeno como debería estar, por parejas, pero aún así no da para demasiada fiesta, y el octano apenas sufre un cambio sustancial. Podemos ir probando y subir gradualmente hasta encontrar una proporción que produzca una oxidación más o menos completa. O más lógico, ir por el otro lado y mirar a ver cuántos elementos tiene el hidrocarburo para combinarse con el oxígeno. Son 8 carbonos y 18 hidrógenos, así que 26. Pero espera, si vamos a producir mayormente agua, ahí cada oxígeno va a juntarse con 2 hidrógenos, y para el dióxido de carbono justo al revés, el doble. Por tanto son 16 y 9, 25 los oxígenos que necesitaríamos para reaccionar por completo al octano. Perfecto, sabiendo eso solo necesitamos saber cuándo nitrógeno nos viene de regalo con esos 25 átomos de oxígeno al cogerlos del aire, que es unas 4 veces más, y calcular el peso total de esa masa. Lo dividimos entre el peso del octano y tenemos una relación estequiométrica química. Por supuesto esta sería para el octano puro, con los redondeos y aproximaciones que nos ha dado la gana. La gasolina es mucho más heterogénea, pero por suerte hay un convenio acerca de utilizar como referencia el valor de 14,7. Lo fundamental, además del número, es que entiendas de dónde procede. Que se trata de combinar por completo cada átomo del hidrocarburo con la proporción de aire justa. En situaciones reales ya hemos dicho que la eficiencia es muy baja, y si pretendiéramos que se genere en todos los enlaces posibles la combustión total toma mucho tiempo. Esto explica claramente por qué altas velocidades de giro el quemado se vuelve incompleto de forma inevitable. Si queremos aprovechar rápido este hidrocarburo, estamos forzados a introducir más aire. Así tendremos más átomos de oxígeno buscando juntarse, y en total llevará mucho menos tiempo que se produzcan los enlaces. Esto genera mayor temperatura, porque en ese punto estamos aprovechando el combustible casi al máximo, pero el riesgo de que el calor sobrepase los límites seguros es real. Un ejemplo muy típico de esto es ajustar un carburador muy fino para tu moto. Parece que funciona muy suave, sin embargo algún cambio en las condiciones ambientales puede hacer que tu motor se sobrecaliente. Por el otro lado, una mezcla rica en combustible va a producir combustiones más frías. Esto va siempre tan vinculado que el principal método para saber cómo se está produciendo la mezcla en el mundo real no es medir la gasolina que metes al motor, sino medir directamente la temperatura de los gases de escape. El rango estequiométrico en el que puede funcionar un motor de gasolina relativamente estrecho comparado con otros combustibles, y tomando como referencia la proporción de 14,7 que antes mencionamos, podemos obtener diferentes resultados de aprovechamiento del combustible o generación de potencia. A partir de aquí ya podemos explorar qué sucede con el diésel, el óxido nitroso o el nitrometano por ejemplo. Muchas gracias por tu atención.